Grábalo, que yo le voy a decir que lo tengo. Ya para acá, ya para acá. Está bien, chequea ahora. Está bien, no le de mucha luz, mira, mira. ¿Cuánto le tú das? 25, yo te doy 25. Chequea. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tú no me das. Oye, oye. Oye, oye. Que ya para acá ve cómo suena. Mira, mira, mira. Chequea. Ya para acá ve cómo suena. Oye, si tú no me das 75, ni tú ni tu delivery se montan ahí. 75. Oye, te lo estoy regalando porque tú eres semana fresca. Para que estén uniré. Ahí, 75. 75. Yo te doy 25 encima de la otra. Aquí. Puta loco. Para, no te has chocado ni nada, ni el baile. Nada. Nada de eso, nada. Ya pagáame, a ver. Nada de eso. Mira, mira, nada de eso. Al día. Espérate, espérate, espérate. Llegale. Espérate. Oigan, díganme ustedes en los comentarios a ver si yo le puedo dar 75. Porque él pide 75, pero yo no sé. Es un 70, dime. Un 70, claro, me voy a ir. Un 70, claro, no. Claro, papá. ¿Cómo tú viene a afectar el respeto? Mira, pero dame un punto del motor a ver para preguntarle a la gente. Para preguntarle. Claro. No está chocado ni nada. Nada de eso. ¿Tiene gasolina? Te regalo una toalla, está nuevo. Te le doy 200 también para que le llegue gasolina. Pero, ¿ustedes creen que vale 75? Claro. Él dice que si no le dan 75. Yo lo estoy regalando a él. ¿Qué regalado? Claro. Díganme ustedes en los comentarios de verdad. A ver si en verdad vale eso. Yo quiero comprarse, pero yo tengo 25. Ahora yo no sé el precio de él. No, con 25 no se va a ganar ahí. No se monta ahí, no se monta. Llévese de mí. No se monta. O qué se monta ahí. Vamos a hacer el 물� recording de esto. Vamos a harar el calentón. ¡Gracias!